Adivina quién se muere por ti Te daré una pista, se parece a mí Adivina quién se atreve a soñarte Y está tan re loco y quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero formal y discreto Pero si tú quieres Me falta el respeto Adivina quién piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién se hace ilusión Tan solo tu mente Que se crucen todas las esquinas Para ver si volcas iluminas Y si acaso tuvieras un precio Hasta te compraría En serio piensas que soy yo Que comes, que adivinas Y adivina Quién te sueña todas las noches Chiquitita Adivina quién se atreve a soñarte Y está tan re loco Que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero formal y discreto Pero si Adivina quién se muere por ti Te daré una pista Se parece a mí Adivina quién se atreve a soñarte Y está tan re loco Y quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero formal y discreto Pero si tú quieres Me falta el respeto Adivina quién piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién se hace ilusiones Tan solo tu mente Que se crucen todas las esquinas Para ver si volcas iluminas Y si acaso tuvieras un precio Hasta te comprarían En serio piensas que soy yo Que comes Que adivinas Si tú quieres Te falta el respeto Adivina quién piensa que tú eres Adivina quién piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién se hace ilusiones Tan solo con verte Que se crucen Que se crucen todas las esquinas Para ver si volcas iluminas Y si acaso tuvieras un precio Hasta te comprarían En serio piensas que soy yo Que comes Que adivinas